¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Tenía muchas ganas de estar un día más con todos ustedes. Hoy por fin sale la nueva actualización gratuita y es que vamos a jugarla aquí en el canal y vamos a ver qué son las novedades que trae esta actualización gratuita y atención porque mañana vais a tener el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 todos en el canal. Atención al gameplay y a la review de Android 21, de OOP, de la fase final del juego en la cual nos comentan un par de cositas que no sé cómo se desbloquea pero vamos a lo inicial, a lo importante. La actualización gratuita que se ha lanzado hoy para Dragon Ball Xenoverse 2. Todos aquellos que tengáis Nintendo Switch podéis jugar un día antes, anticipadamente, a este DLC pero ahora vamos con el acceso a los complementos, al contenido de la nueva actualización. La verdad es que estoy muy contento de que vuelvan a actualizar voy a dejar el móvil aquí el Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy muy contento de ello y tengo muchas ganas de estar con todos ustedes así que bueno, si le dais un buen like al vídeo sería realmente genial y preparados para el Dragon Ball Z Kakarot que se viene de aquí poquito. Vamos a utilizar, yo creo que vamos a utilizar a Mario Sin porque tenemos aquí, bueno, tenemos aquí a Majin Up Podríamos utilizar a Majin Up pero no, voy a utilizar a mi personaje Podríamos utilizar a Majin Up pero voy a utilizar a mi personaje vamos a ver con qué me encuentro en Quantum City porque no sé con qué me voy a encontrar en Quantum City espero encontrarme con algo realmente incredible amazing, amazing Spider-Man incredible Wonder Woman en da, en da, en da, en da, no lo sé. Estoy muy contento, madre mía, de volver a ver una actualización del Xenoverse 2 todos juntos como en los viejos tiempos. Para aquellos nuevos jugadores que estéis aquí que queráis seguir viéndome jugar a Dragon Ball que sepáis que si dais like a este vídeo quiero que sepáis que vamos a estar jugando al Dragon Ball Kakarot cuando salga tenemos las ediciones reservadas podéis comprar el Kakarot en Instant Gaming que lo tenéis en la descripción y quiero darle las gracias a Nanko Bandai por este gran videojuego que han hecho y que bueno, que el DLC 10 en un principio parece ser el final de Dragon Ball Xenoverse 2 en cuanto a DLCs pero bueno, vamos a ir mirando y vamos a ir observando qué es lo que sale en este DLC porque creo que está muy bien hecho este DLC y bueno, vamos a mirar vale, modo foto, expansión, versión 1.14 yo le voy a ir haciendo fotos a todo esto porque creo que merece la pena hacer las fotos de hecho, no solo voy a hacer las fotos sino que voy a grabar el con... se me ha ido el vídeo se me ha ido se me ha ido el vídeo vale, ya estamos, ya estamos voy a grabar todo el contenido vale, un momentito así le vamos a ir haciendo capturas le vamos a ir haciendo cositas que considero que pueden ser importantes bien, pues este es el modo foto en un principio vale, ya está aquí disponible el modo foto en Content City pulsa la flecha hacia abajo en la sala para empezar atención, el modo foto está disponible sea multijugador y el sala de un jugador perfecto también hay nuevas pegatinas y marcos así que desata tu creatividad y empieza a sacar fotos vale puedes elegir entre esconder o mostrar los personajes con los ajustes del modo foto pulsando el Options vale visualización de jugadores mostrar ajustes del patrullero del tiempo que controlas la visualización del PNG desactivada para ocultar a los los Kaioshins los robots y los compañeros del patrullero del tiempo excepto tú vale, está muy bien los jugadores sobre los que aparezca el icono de una cámara están usando el modo foto búscalos e intenta sacar una foto de grupo la visualización del icono cambiará cuando pases al modo de cámara y al modo de decoración en estos modos no, no, no está muy bien está muy bien el modo foto vale, me ha llegado un regalo voy a intentar recibir bueno coger el regalo a ver, a ver, a ver, a ver recibir regalo no creo que sea el traje de Goku, ¿no? vale, perfecto el DLC creo que aún no lo tenemos, ¿eh? el DLC creo que no está disponible en la tienda bueno, de hecho vamos a meternos en el plantel de personajes y vamos a probar el modo foto de este nuevo DLC vamos a mirar si hay nuevos personajes vamos a mirar si hay nuevas cositas en el modo héroe coliseo que también esto viene muy bien pero sobre todo quiero probar el modo foto porque el modo foto creo que puede estar bastante bien y puede dar bastante juego entonces vale, de momento no salen mis personajes del DLC nuevo de momento el DLC nuevo no se ha lanzado cosa que oye no, 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 no ok esto es increíble esto es increíble esto es increíble y yo, oh my god oh my god estoy muy emocionado voy a dejarlo vay, 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 vay vay, vay vay, vay no me gusta bien, vamos con el modo foto y para el modo foto foto mode I did it pues me voy a ir a hacer un modo foto pues donde podría irme a hacer el modo foto, gente algún sitio así re chulón pues podríamos hacer el modo foto en la playa no, no en la playa no en la casa del abuelo podría ser bueno, no tampoco te pases en la casa bueno, en excepción de Camp House no aquí podría estar bien aquí viendo Condon City aquí viendo Condon City I'm amazing the Condon City creo que está muy bien esto vamos a entrar en el modo foto vamos a ver las cositas que hay por ahí vale, menú ajustes del modo foto visualización de jugadores todos los miembros solo yo vale PNG activada visualización de PNG activada desactivada vale, perfecto supongo que esto será para añadir gente ¿no? supongo que inclinarse regularizar vale, esto eso es como siempre eso es como siempre eso es como como siempre gente vale filtro por ejemplo tenemos los filtros como siempre con el gradiente con el contraste con the saturation oh my god oh my god filtro vale, eso ya lo tenemos sacar foto girar ajustar zoom vale algo que podríamos hacer bueno el modo foto se puede hacer con gente bueno, estamos con gente pero ahora claro ahora no podemos utilizar el modo foto con nadie bueno podemos utilizar una pose que eso sí que estaría bien vamos a intentar utilizar una pose atención amadoradlo gestos salto de cenó ostras vale, vale lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo pose quinyu bomba de energía a dos manos give me energy please give me energy está muy guapo este modo está muy 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 guapo pensaba que iba a ser de otra forma pero está muy bien lo que pasa que no tengo poses desesperación vale desesperación desesperación oh no oh no no me deja bajar este está guapo este está guapo gente este modo me gusta vale desesperación es que reunir no este no es pero que no erguirse orgulloso saludar con la mano fusión saludo ninja pues está bien también alabando hondradlo este también está bastante bien está muy guapo este también gente vale vamos con los filtros hacemos la foto vamos a mirar los filtros porque me han dicho que hay marcos nuevos vamos a mirarlos pues sí que están the dragon ball universe dlc este está guapo este también están muy guapos a ver vamos a hacer una cosa options volver a la cámara vale vamos a hacer algo así guapo algo que digas como ahora que le he pillado al personaje vale lo único que claro le he pillado con el efecto ahí lo veo bien ahí lo veo bastante bien gente ahí lo veo bien podemos sacar la foto podemos decorar la foto con un marco este estaría muy bien este estaría muy bien y este también este me gusta podríamos ponerle podríamos ponerle cositas re chulonas vamos a editar bien la foto vamos a intentar editar bien la foto que hayan cosas así guapas vale el tamaño vale perfecto me gusta este aquí por ejemplo esto va a ser la miniatura del vídeo M de mage no tenemos M de mage no tenemos tenemos el max el nivel vamos a ponerle el max aquí que me gusta porque sellos y cositas tenemos el cow empate de derrota preparado eso se lo podemos poner aquí perfecto nosotros vamos editando gente vamos evitando que está muy bien vale ¿esto qué es? nada vale menú de apodo menú de sellos yo creo que así está bien yo creo que así está bien así está bastante bien el tema de la actualización gratuita todo eso vale pues esto es lo que podemos encontrar en el modo foto que está muy muy bien gente muy muy bien de hecho esta foto me gusta y todo para mí me gusta y todo para mí esta foto me parece realmente brutal me parece realmente increíble y es algo que vamos a lanzar esta foto me ha gustado bastante en dragon ball shinoverse 2 y vale vamos a ver qué es lo que podemos hacer ahí tenemos otra esta es la parte de la nueva actualización gratuita vale aparte de esto yo creo que un marco ponerlo estaría guapo vale 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 este lo podemos borrar vale este lo podemos borrar este lo podemos borrar y este lo podemos mover aquí vale perfecto ahí está bien y le podemos meter una capa por ejemplo este me gusta este me gusta este está guapo está muy muy guapo y tenemos más bueno esto parece de el ever coliseo y tenemos más este también está muy bien para que veáis lo que lo que está saliendo en el DLC de dragon ball si no ves 2 no no solo no solo el modo foto sino bastantes cositas que están muy muy bien bien vamos a salir del modo foto y para finalizar para que veáis esta actualización vale quiero comprobar algo bueno ya lo compraré ya lo comprobaré vale perfecto para que veáis nos vamos a ir al modo al modo foto vamos a ir al modo foto a ver que es lo que podemos encontrar que podemos ver ahí porque a lo mejor tenemos figuras nuevas no me acuerdo cual era el número de figuras creo que me quedaban poquitas pero bueno se puede mirar se puede mirar quiero que veáis todo el modo foto quiero que veáis las cosillas no tienda no era vale figuras vale figuras número 1 y ex 1 vale vale figuras ex no esto no era figuras lista de tutoriales bueno creo que sí pues mira si que han sacado algunas especiales pues bueno eso habrá que mirarlo más adelante chicos lo he dicho muchas gracias por estar aquí bueno yo me despido con esta actualización gratuita mañana DLC nuevo de Dragon Ball Sinoverse 2 espero que estéis todos conmigo espero que estéis a full dándole al DLC y nada mi nombre es Mark gracias por estar aquí es un placer estar con todos ustedes como siempre y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chao chao ¡Suscríbete al canal!